En primer lugar, cuando egresé de la Facultad de Derecho en 1955, abrí una tienda y atendí ahí mi tienda y vendiendo algunas mercaderías, pero por alguna razón financiera tuve que cerrarla. Entonces desde ese momento ya no tenía yo un trabajo seguro y me andaba en las calles de Oruro. Una mañana que estuve por la 6 de octubre en Cochabamba, por la puerta de la universidad, estaba un amigo parado en la puerta y me dice, Rodolfo, a ver, ven. Y voy, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿No quisieras trabajar como bibliotecario? ¿Cómo a dónde? Le dije, no tengo trabajo. La señora que atendía la Biblioteca Central se ha ido. El rector está buscando un bibliotecario. ¿Por qué no pasamos a verlo? Muy bien, y pasamos a ver al rector, conversamos con él y aceptó inmediatamente mi intervención en el trabajo y desde esa tarde ya estuve trabajando. Era 1961, más o menos. Me hice cargo de la Biblioteca Central de la Universidad y esta era la primera vez que estuve haciendo un trabajo de esa naturaleza. Estaba rodeado de libros, rodeado de autores, rodeado de muchos conocimientos y yo leía algunos libros. Leía y también atendía al público en su salón de lectura. Estuve allí ocho años, más o menos, del 61 hasta el 69, más o menos. El 70 al 71, con el golpe de estado del señor Banzer, ha cambiado a los funcionarios de la universidad. Y casi muchos de nosotros estuvimos fuera de la universidad. Entonces yo tenía una beca para viajar concedida por la Organización de Estados Americanos. Una beca para estudiar bibliotecología en la Escuela Interamericana de Bibliotecología en Medellín, Colombia. Entonces aproveché que estábamos fuera de la universidad y me fui allí. Viajé en enero de 1972. Estuve casi ocho meses ahí y aprendimos y nos dieron un certificado de haber asistido al curso de bibliotecología universitaria. Al retornar, no me quisieron dar todavía el trabajo. Después de tres meses, ya no era director general de las bibliotecas. Con ese cargo yo había ido. Me dieron como bibliotecario de derecho. Ahí estuve desde el 72 hasta el 78, más o menos. En el 79, 80 había otro golpe de estado de García Mesa. Otra vez afuera todos los funcionarios, especialmente los jefes de sección, etc. Entonces yo tuve que irme a la calle La Plata a abrir mi bufete. Ayer me dieron un trabajo notario de la República. Estuve muy poco tiempo y García Mesa fue destituido de su cargo de presidente con movimientos mineros, me parece. Y otra vez llegó la democracia a la universidad y otra vez nos llamaron a trabajar el 73. Estuvimos ahí, el ingeniero Rosso era el rector de la universidad y el señor Antonio Rodríguez era el vice-rector. Yo era secretario del rectorado. Secretario del rectorado. Todavía no era secretario federal. Era secretario del rectorado. Y era otra persona, el secretario federal. Pero el rector me dijo, yo no trabajo con este hombre. Y el hombre me dijo, yo no trabajo con este viejo. Entonces se fue. Renunció a la secretaría general. Y yo le mostré al rector la renuncia y le dije a la renuncia. Muy bien, acéptele. Contéstele de que aceptamos su renuncia. Y yo le dije, ¿quién va a ser el secretario general de la universidad? Usted. Y me nombra a mí, secretario general de la universidad. Yo le dije, es un cargo un poco difícil. Hay que verse con toda la gente. No, venga. Y me lleva de mi brazo a la oficina y me enseña. Me enseña con dos palabras. Sea todo ojo y sea todo oído. Vea todo y escuche todo. Entonces yo estuve allí en la secretaría general de la universidad hasta 1977. Yo he trabajado entonces como 25 años en la universidad. 25 años en la universidad. Fui secretario, fui secretario general, fui secretario de rectorado, era presidente de las bibliotecas, etc. Entonces yo ya me jubilé en 1970. Entonces esa pregunta la respondí con eso, con lo que empecé a trabajar en la biblioteca central de la universidad técnica de Aruro por primera vez en esa institución. Hay varias razones. Una de las razones mayores es la familia que lo empuja al hombre a trabajar y el hombre está convencido y totalmente convencido de su trabajo y él trabaja para su familia. Si es una familia bastante bien estructurada. También puede considerarse desde otro punto de vista, desde el punto de vista laboral, ¿qué actividad le ha dado a usted más éxito? Yo diría las bibliotecas de la universidad y la universidad misma. Porque yo entré a la universidad en 1961 y estuve hasta jubilarme. Entonces la universidad es una de las instituciones que me dio ese éxito y ese crecimiento, la universidad y las bibliotecas. Hay varios legados que uno deja, pero uno de los más importantes sería la construcción que hicimos en el barrio San Agustín, en la Tetilla. Yo intervení bastante en esa construcción cuando se había jubilado. Cuando se había jubilado se hizo esas viviendas, 25 viviendas, pero eran 50 lotes que se habían distribuido a los personeros de la universidad, a los trabajadores de la universidad. Pero 25 no quisieron el préstamo que se hizo de FONBIC, fondos para la vivienda, y dijeron vamos a trabajar por nuestra cuenta. Pero los otros 25 sí lo hicimos construir. Hemos hecho todos los trámites posibles. Por ejemplo, que la universidad no puede vender ni un lápiz a nadie si no tiene autorización del Congreso. Entonces yo fui al Congreso de la Paz tres veces hasta conseguir esa autorización y cuando viría la universidad ya estaba autorizada para vender sus lotes. Y vendió sus lotes a los trabajadores de la universidad y nos hicimos cargo de contratar a una cooperativa para que admiringe el dinero, que era 280 mil dólares. Después contratamos a una empresa constructora, era del señor Urquieta Molleda. Él hizo las 25 viviendas. Y otro legado por último serían los libros que he escrito. Porque eso es duradero, eso es para la juventud. Entonces van a leer, van a interiorizarse, quién ha escrito, por qué ha escrito, etc. Ahí están como 16 libros y todavía faltan algunos. Aquel libro de, ¿cómo se llama? Oruro y el mortal son dos tomos lujosamente elaborados. Eso yo no lo he escrito. Pero tengo un artículo de 40 páginas sobre el rostro y alma de Oruro. El rostro de algunos personajes de Oruro y alma, algunas instituciones centenarias. Entonces he titulado Rostro y alma de Oruro. Y luego tengo mi tesis también ahí. Mi tesis que está aprobado en el acta de examen de la licenciatura. Cuando defendí mi tesis, está aprobado mi trabajo para su publicación. Pero no lo publiqué, está ahí. También hay otra pieza bibliográfica que contiene las traducciones que hice de artículos muy interesantes para la lectura. Entonces, yo creo que estas piezas bibliográficas son también un legado muy necesario e importante que tengo a bien entregar a Oruro. Esto que voy a explicarles es una anécdota, pero es un poquito largo. La universidad inauguró un curso de idiomas. Se enseñaba inglés, francés, ruso y alemán a cargo de catedráticos y de profesores natos de los idiomas. Por ejemplo, eran 17 profesores de norteamericanos. Eran dos profesores para alemán, el señor Schmeicher y el señor Vogel, la señora Bert para francés. Y un australiano era profesor de ruso. Cuando terminaron estos cursos, yo era coordinador de la enseñanza de idiomas de la universidad. Entonces, cada grupo de los idiomas tenía que hacer un acto. Un acto de los ingleses, un acto de los rusos, un acto de los franceses y de los alemanes. Todos hicieron. Faltaba el de los ingleses. Y el programa de ellos era la exhibición de una película sobre la muerte de John Kennedy y una conferencia de un señor norteamericano de apellido latino, Mr. Cárdenas. Cuando el paranífo estaba ya muy lleno, el portero tiene la obligación de cerrar la puerta para que no entre más gente porque es más molestoso. No actúa nadie. Entonces, ese día de los ingleses, estaba la puerta totalmente cerrada. Yo escuché muchos golpes fuertes en la puerta. Cuando me asomé a la ventana del paranífo y vi el 6 de octubre, estaban los principales actores. Que se me han quedado fuera. Estaba el rector Garrett, su esposa. Estaba el señor Cárdenas. Y con una comitiva de gringos, ¿no es cierto?, para venir a ver eso. Y estaban muy enojados. Y yo le dije al rector, pero cerramos la puerta cuando hay mucho público. Y ahora hay mucho público. Pero hemos ido por el patio de economía, por la Potosí, para darse alcance y decirles ahí, síganos, vamos a llevarse a ustedes ahí al paranífo. Y nos han seguido y han ido. Y han tenido que atravesar el patio de economía, que no estaba todavía ninguna construcción allí. Y subieron por unas crujientes escaleras antiguas y tuvieron que subir ellos el Dr. Garrett, en fin, todos. La comitiva apenas. Y se han sentado, se han situado detrás del telón. Y ha empezado a funcionar después la máquina de la exhibición. Y cómo verían detrás del telón la película, ¿no? Bueno, la verdad es que así hacían, tenía que observar, porque no había un solo asiento en platea. Y el señor Cárdenas también hizo conferencia. Al día siguiente, el rector nos pidió un poco de disculpas. Disculpen, estaba yo un poco enojado. Pero esto que ha pasado, que pase al anecdotario de la universidad. Porque los gringos estaban ahí detrás del telón. No les habían reservado los asientos para ellos. Eso le cuento como una anécdota. Pienso yo que el hombre que trabaja debe amar su trabajo. Debe hacerlo con todo gusto, su trabajo. Además de ser honrado, de ser constante, debe gustarle su trabajo. Así, él puede aumentar su autoestima y puede aumentar también su personalidad. Entonces, todo trabajo que uno hace, deberíamos hacerlo siempre con mucho cariño, con mucho esmero, a fin de que nuestro trabajo sea al mismo tiempo satisfacción para nosotros mismos. Hacerlo con mucho cariño, el trabajo, nada más. La patria, la mejor opción en difusión.